bueno gente se han filtrado los nuevos comandantes con habilidades quiénes son y en este vídeo lo vamos a revisar y bueno gente bienvenidos a este nuevo vídeo de papi si te hubieras of kingdom y se ha filtrado en un grupo de no es facebook es más algo asiático y bueno se han filtrado ahí los nuevos comandantes que he visto yo esta mañana en ese medio social y lo que pasa es que la quita la han quitado pero yo listillo porque sabía que no puede hacer vídeo lo que he hecho son fotos o hecho print screen de esos comandantes y aquí vemos esos comandantes que se llaman shun liang y di do los nuevos comandantes de arquería pero con esto con pinzas porque bueno puede ser que no sean esos puede ser que sí pero yo lo veo bastante probable porque el post que han hecho en esa red social la han quitado no está la han quitado la han quitado y bueno yo por sí lo veo bastante profesional no me parece que sea algo o un fake no sé lo que pensáis vosotros el escribirlo en los comentarios pero me parece bastante real aquí con el logo muy particular el dibujo la gráfica que hace él y también no es bastante particular y bueno se llaman shang o chung liang y di do por lo que he visto por las habilidades chung liang es un arquero de campo abierto pvp y di do es de guarnición y aquí abajo tenemos los skills o los las habilidades en inglés con pericia lo que falta son los procentuajes que hay sólo pone el factor de daño n o lo que sea que falta pero bueno lo que he hecho yo es traducirlo más o menos en español porque yo el inglés soy muy mal y yo me defiendo me defiendo pero soy mal niño y bueno lo que he hecho yo es traducirlo con google así que si no está bien traducido del todo no me colgues de eso no me colgues porque me da bastante bueno en google lo que hay y bueno la primera la vida que se llama aquí new night fire lo que por ahí es las tropas que lideran y flega un daño x fijo una vez hasta cinco unidades o sea que es un aoe en círculo como ya lo conocemos en guay sg sólo que aquí ya es la primera habilidad y no sacando la pericia que veo bastante interesante y cada una imagen recibe un 15% menos de daños y así más das pues menos daño vas a hacer y eso es por lo que tiene guay sg es los mismos lo mismo y cada una enemiga dice no sé qué bueno supongo que está bien traducido por aquí me da nada eso está bien también reduce el daño y fijar los unidades golpadas en un x durante un n segundos o sea lo que ves aquí faltan los numerillos pero bueno para ver más o menos lo que traen los vuelos nuevos arquerillos no está mal no creo que está bien bueno es la segunda habilidad que se llama first car battle realmente la vida de la unidad de arqueros que lideras en un x% y aumentan de los arqueros en un x% bueno cuando una unidad de al mando recibe un efecto de control en el externo tiene una probabilidad de x% de volverse inmune a ese efecto de control eso es un debuff parece cada vez que te vuelvas inmune a un efecto de control infligo daño fijo una vez a los unidades el efecto este efecto puede activerse hasta una vez cada x segundos espacción es un tipo y pop que tiene buenas cosillas luego vamos con la tercera vía que es northern expedición dicho en español bueno si las tropas lideradas por los arqueos son arqueros el dentro de la plan y flota aumenta un x por ciento cada ataque básico tiene una probabilidad de x por ciento de aumentar el poder de ataque de las unidades arqueras lideradas en un x por ciento son los siguientes x segundos vaya si no están los números está bastante raro esto bueno ese efecto puede activerse hasta una vez cada x segundo bueno como ves estaba también este este esta estabilidad ese pues lo que se conoce por ejemplo un gengis khan que teniendo los todo en caballería aquí sería arqueros pues inflige más daño o sea hay que llevar sí o sí este comandante es arquero ya equivaló con arqueros porque si no la tercera habilidad no te va a servir para nada bueno cuarta habilidad al lanzar una vela de arquería si la unidad de comandante no puede ser el efecto sin secuelas que en inglés se llama no after moon que no sé lo que es la verdad igual tú lo sabes y me lo puedes decir en los comentarios porque esa habilidad 4 está prácticamente esa de ese no after moon que no sé lo que es no no lo sé y bueno seguimos leyendo el efecto sin secuelas adhiere inmediatamente el efecto sin secuelas durante x segundos y todas unidas bajo el mando del comandante son arqueros y tienen el efecto sin secuela al azar una habilidad activa el efecto sin secuelas se consume para infligar daño fijo en una una vez hasta tres unidades enemigas dentro del rango circulada este daño no aumenta con el efecto de aumento del dañado de la vida o sea no sé lo que es ss no after noon está aquí pero básicamente este estabilidad está basada eso pero no sé lo que es igual me puedes ayudar porque no me no me viene no no me viene igual es algo fácil y yo estoy pensando muy lejos bueno la pericia que el que yo puesto el número 5 al entrar al combate las naciones al mando tiene un instante meto un efecto eterno durante x segundos cada vez que infligas daño de habilidad con fuego que es la primera habilidad y el sumi chungo este chung muho obtienes al estante 10 de furia o sea es recarga de furia si vas activando este creo el after chung muhú este y en night fire pues se van a dar esos 10 de furia que tampoco es tal más no es una habilidad que puede decir bueno está terrible pero tiene buenas cosas este comandante como la habilidad 1 que es rango o es a oe hace a ver prácticamente es casi o tiene mucha parece mucho a la habilidad de y sg y bueno yo lo veo bastante interesante este comandante para campo abierto me parece que no está tan mal vamos a ver los numerillos faltan esos numerillos faltan pero bueno porque tampoco pone el daño de habilidad o de la primera habilidad el daño que hace no pero leyendo así sin números si los números sale bien parece un un comandante interesante para campo de abierto y bueno vamos ahora con los que el de dito dito por mi parecer es un comandante de guarnición tiene la primera habilidad que se llama solo of corte hecho como si me lo queen of tears queen passion virsa trick y el último no lo era bien pero bueno bueno vamos a ver las primera o la primera habilidad que pone inflige o hace un daño fijo x a lo objetivo unir una vez o sea si estás unidos pues hace ese daño si la sería en guarnición supongo si la unidad obje es una área de reunión reduce la habilidad hasta cinco unidades enemigas en una hora circular durante x y x segundos o sea si te atacan hacen un rally pues se y danza en su barn porque cinco unidades supongo que también tiene que ver un poco de eso pues el daño de habilidad va a bajar tipo tipo ahora que también salió hace poco era creo que también es así no bueno ahora que lo hace hace más daño de contraataque y bueno aquí es el daño de habilidad baja si cinco unidades enemigas te atacan y bueno en la circular como veis aquí reduce el daño de habilidad de hasta cinco unidades enemigas en una circular durante x o sea que si te hacen swarm te van a hacer menos daño porque esa habilidad se activa y bueno aumenta la defensa la unidad de arqueros que le das en una x aumentan de los arqueros contra la infantería en un x por ciento si todas las unidades por arque son arqueros el daño recibido por ataques normales se reduce un x por ciento o sea tiene que meter arqueros en esa conexión porque si no la vas a cagar la vas a cagar bueno seguimos número 3 que sería aquí queen passion donde pone aumenta el poder de ataque de una unidad de arqueros lidera por ti en un x por ciento cuando estás estacionada en una base o una ciudad propiosas estás en una bandera o en una fortaleza o en tu ciudad el ataque normal de una unidad completada tiene una problema del x por ciento de evitar que te que la unidad tradicionera debele un efecto patrón mientras esté bajo el ataque un principio durante los siguientes en el segundo eso no me he enterado yo de nada a ver vamos a leer otra vez aumenta el poder de ataque de una edad de arqueros liderada por ti en un x por ciento bueno si tienes arqueros pues el x por ciento el el ataque va a aumentar eso está claro cuando estás estacionar una base o es lo que he dicho antes si estás en aprender o un fortaleza o en tu ciudad lo aquí copilotada copilotar serás de segunda de segunda de eso no vamos a ver vamos a ver en inglés bueno prácticamente lo que pone aquí que si estás atacando si te están atacando la propiedad de hay que bueno el buff efecto no me entero de estabilidad pero nada ingresa no me entero de nada copilota el ataque normal de la unidad copilotada tiene una propiedad del x de evitar que la unidad tradicionera o sea la que te ataca revela un efecto potencial será será la habilidad no si el skill damage que que reduce el skill damage mientras esté atacando no será eso será eso y ese efecto se reactiva hasta una vez cada x segundo bueno digo yo que esto es un tipo será que cuando te atacan esas unidades pues tiene la propiedad de no sé x por ciento de que el skill damage no se active o que tenga menos potencia algo así bueno aquí aumenta los ps las vidas de las unidades de arqueo los por ti en un x por ciento de cuando estás a cuarteladas en tu propio ciudad o sea si está en tu ciudad es un tipo de eraclio que también algo así y reduce ese daño en un x por ciento de cuando tiene la habilidad de ese efecto bueno esa es esta cuarta habilidad es si estás guarniciendo tu ciudad que aumenta la vida y desde los arqueros o sea la vida la salud o lo que sea y de tu propiedad y reduce el daño por un x por ciento daño de habilidad bueno vale y eso es una vez cada no sé cuántos segundos bueno eso es si estás en tu ciudad luego aumenta el poder de ataque de una unidad de arqueros liderados por tiene un x por ciento cuando la unidad al mando está actualizada en una base ciudad propia al realizar un ataque nombrada hay un ex presente provee de que la defensa de la unidad objetivo disminuya un x por ciento durante los 2 x segundos y la unidad objetivo no podrá disfrutar del efecto potencia acción mientras se bajo ataque pinza ataque pinza que es un ataque pinza bueno de pinza de ataque no sé qué es un ataque pinza vale ese efecto para que te ves hasta una vez cada 10 x bueno esto es más un divo que cuando se ataca pues tiene una probabilidad de que la defensa del objetivo disminuya o sea lo que se conoce también de esas guarniciones como zenobia durante unos segundillos lo que sea bueno esto aquí veis que lo he traducido por dip no sé qué translator aquí lo veis me ha costado mucho trabajo poner todo aquí dentro porque como esto es una foto no podría copiarlo tiene que escribir la mano así que darle like a este vídeo si te ha gustado y bueno no sé si saldrán o no no sé lo que pensar vosotros que veis lo también en los comentarios si os veis que se puede que se ve realista o no yo por mi parte se ve bastante realista por esta foto porque es muy tipo de rise of kingdom pero no se sabe a lo mejor no no lo es no sé lo que pensáis vosotros escribirlo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo chao gente pasarlo bien un abrazo